El Centro de Asunción fue el epicentro en el que cerca de 200 menores marcharon para pedir a la sociedad y al Estado que no sean cómplices ni indiferentes ante el abuso y la explotación sexual infantil en Paraguay, donde desde enero de 2016 se reportan unas seis denuncias diarias. Los menores se movilizaron entre céntricas plazas y luego leyeron un manifiesto frente al Panteón de los Héroes en el que exigieron la garantía de sus derechos. Fidelina Flechas, de 16 años, leyó parte del manifiesto y confirmó los motivos de la marcha. Bajo el lema Mi Cuerpo, Mi Territorio, Ni Usen Ni Abusen, los menores realizaron diferentes representaciones a lo largo del recorrido para hacer un llamado a otros niños, niñas y adolescentes, a la ciudadanía y a las instituciones estatales. Además, exigieron recibir información de calidad sobre sexualidad para identificar cualquier situación de abuso. Así lo aseguró que no tengamos vergüenza ni miedo para pedir ayuda. Los niños, niñas y adolescentes no somos culpables de una situación de violencia. Rompamos el silencio, que unidos y organizados somos más fuertes. La marcha de este sábado se enmarca en la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se celebra cada 31 de mayo, para recordar a Felicita Estigarribia, una niña de 11 años que fue abusada sexualmente y encontrada muerta en 2004 en la ciudad de Yaguarón, al sureste de Asunción. Gracias.